Se viene el último reggaetón, Música Maestero. ¡Vamos! Estamos en la previa de los Billboards Awards 2019 y están todas las estrellas, pero faltan ellos. Faltan ellos, las estrellas más importantes del género urbano. Hablo de reggaetón específicamente, pero escucha, ahí están, parece que están llegando. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para allá, que allá, para acá, con ella en pie, rompiendo el bumbum, de arriba, mírame de dos, hasta romper, no lo rompió. Rápido, plápido, un pueblo de los salvajes, que tanta le coraje no te raje, plápido, plápido, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum, grítalo. ¡Excelente! ¡Tremendo! ¡Guau! ¡Tremendo! ¡Venga, me creíba! ¡Excelente!